Hoy en Esclopedia, se enseguía Pandora de la saga de Hades. Liderando a todos los súbditos del dios del inframundo, se encontraba una bella joven llamada Pandora. De origen alemán, Pandora Heinstein era una joven adinerada que vivía rodeada de lujos en un preciso e inmenso castillo feliz con su familia. La propiedad era tan grande que un día correteando por los jardines encontró un lugar desconocido para ella, un sitio al cual su padre le había prohibido ir, pero como sucede en estos casos, la curiosidad pudo más. Tras una puerta se escondía una cajita que lamentablemente abrió y de ella emergieron los dioses menores, Himnos y Tannatos, quienes se encargaron de informar a Pandora de la misión que debía llevar a cabo, nada menos que cuidar de su hermano pequeño, quien algún día iba a ser Hades, el dios de los muertos. Al hacer esto comenzó el caos en mi mundo. Pandora, te agradecemos que nos hayas liberado de esta caja donde permanecimos dormidos por más de 200 años. Un momento, ¿quiénes son? Soy el dios del sueño, Himnos. Y yo, Tannatos, el dios de la muerte. ¿Qué dicen? ¿Son Himnos y Tannatos? Pon atención, Pandora. Dentro de poco, el alma de nuestro señor Hades reencarnará en tu hermano menor. Escuche bien, mi hermano menor será el rey Hades. Así es, el señor del inframundo piensa regresar una vez más a este lugar y utilizará el vientre de tu madre, Pandora. Escucha, Pandora, tu deber será proteger el alma del señor Hades de cualquier peligro que se presente. Hasta que llegue el momento... ¿A qué se refiere? Dentro de unos años, en el lejano oriente, las almas de los 108 espectros diabólicos resucitarán. Y cuando llegue ese momento, el señor Hades desatará la última batalla en la que definirá su mando en el trono. Pandora, nosotros te daremos el poder necesario para que los 108 espectros estén bajo tu control. Mientras eso sucede, te encargarás de proteger al señor Hades, ¿de acuerdo? Todo lo que había en el castillo y en los terrenos no tardó mucho en morir, desde los criados, los animales, sus propios padres e incluso las plantas. Todo se convirtió en una fortaleza oscura, la casa misma de la muerte para el señor del inframundo. Pandora tenía el poder para controlar a los espectros y para encontrar al elegido que albergaría el alma del dios para reencarnarse llegado el momento. Este resultó ser Shun. Conociendo esto a modo de flashback, ella intentó llevárselo siendo un bebé, pero no pudo ante la voluntad de su hermano Iki, quien lo impidió como pudo aún siendo un niño. Tras esto, decidió dejarlo al cuidado de su hermano, pues estaría bien protegido, y les borraron la memoria de lo sucedido. No sea antes regalarle el famoso medallón Yursever, siempre tuyo, con el que ese bebé siempre se había encontrado. Y Shun creía que era un recuerdo de su madre. Durante toda la saga se mostró fiel y cuidadosa con Hades, renacido en el cuerpo de Shun, aunque finalmente se dio cuenta del mal que había él, arrepintiéndose y ayudando a Iki a traspasar el espacio dimensional que separó el muro de las lamentaciones de los campos elíseos. Parecía que habría cierta relación sentimental entre estos dos, pero su traición a los dioses que ella misma liberó no quedó impune y Tathos la mató. Como ficha técnica, Pandora tenía 16 años, medía unos 66 metros de altura, pesaba 52 kilos, nació un 3 de septiembre, su grupo sanguíneo era La, era de origen alemán. Por favor, Iki, aunque hayas derrotado a los 108 espectros, por ningún motivo te confíes. A quien debes temerle son a los consejeros del señor Hades, me refiero a himnos y a Tánatos. Si los comparas, los tres jueces del infierno no son nada. Ya que, además de ser dioses, le juraron lealtad al señor Hades. Por eso, no, no importa que tanto te alejes de ellos, eso no les impedirá eliminarte tal y como lo están haciendo conmigo en este momento. No, no puede ser. Resiste, Pandora. Enseguida te ayudaré. ¡Fénix! ¡No trates de encubrir a Pandora! ¡Nosotros no perdonamos a los traidores como ella! ¡Estamos seguros que el señor Hades va a crear una utopía para brindarnos la vida eterna! ¿Dijeron utopía a la vida eterna? ¡Ilusos! ¿En verdad creen que puede existir tal cosa? ¡No a esto, Freddy! ¡A las ardientes de Freddy! Todos ustedes fueron engañados por Hades. Increíble, las perlas del rosario de Shaka cambiaron de color. Eso quiere decir que los 108 espectros por fin fueron derrotados. ¡Oh, no, Pandora! ¡Pandora, escúchame! ¡No dejaré que tu tristeza sea en vano! Si te ha gustado esta biografía, da un fuerte me gusta. Deja en los comentarios cuál es tu personaje favorito de la saga de Hades. Y nos vemos en más episodios aquí, en Freaky Nostálgico. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Pegasus, Rusei Ken! ¡Pegasus! ¡Pegasus, Rusei Ken!